Sin pensar, te volviste mi realidad Sin buscar, todo cambia en tu mirar Eres más de lo que podría imaginar Fue fugaz, pero no mentí, me enamoré de ti Oh no, me enamoré de ti Oh no, nos hace falta ver, hablamos sin saber qué vas a hacer Prefiero entender que no me vas a ver Nos hace falta ver, hablamos sin saber qué vas a hacer Prefiero entender que no me vas a ver Lo tengo que entender No, lo tengo que entender Sin pensar, te volviste mi realidad Sin buscar, todo cambia en tu mirar Eres más de lo que podría imaginar Fue fugaz, pero no mentí, me enamoré de ti Oh no, me enamoré de ti Oh no, nos hace falta ver, hablamos sin saber qué vas a hacer Prefiero entender que no me vas a ver No, nos hace falta ver, hablamos sin saber qué vas a hacer Prefiero entender qué vas a ver Prefiero entender que no me vas a ver Lo tengo que entender No, 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 lo tengo que entender